Bueno, la verdad es que verte en este rinconcito de Objetivo Cádiz, para mí, ya como si fuera de la familia, o sea, era el tiempo que he hecho con tu hermano, que he hecho más ahora que con otra persona. Te crees que está conmigo, ¿no? Pero la verdad es que te quería traer a este rincón, a esta Solascom, porque todo mundo conoce a Juan José, futbolísticamente, pero vamos a conocer a Juan José bien, porque fuera de cámara hemos estado hablando que no sois ni tres ni cuatro hermanos, sois nueve. Nueve, nueve hermanos. ¿Cómo fue de chico eso en casa? Yo el mayor. Fíjate, ¿y cómo fue de chico esto en casa? Era una guerra, tantos niños. ¿Mamá y papá lo vean? Mi padre todo el tiempo trabajando, mi madre todo el tiempo haciendo comida, así entonces se hacían las perolas de categoría para poder comer, si no. ¿Dónde te criaste? Yo nací en Punta Ley, pero al siguiente día, como antes no existía tanto lo de quedarse un día de descanso en el sitio y nada, pues de ahí me fui ya al Trille, que era donde vivía mi padre y allí en el Trille he vivido hasta los nueve años que ya no fuimos al barrio del Trille. Es curioso, ¿eh? Oye, ¿cómo nace esto de fútbol en casa? Hombre, el fútbol era... el fútbol se veía el único partido que había cuando se echaba. O la primera, ¿no? Y entonces, claro, cada uno somos mucho y cada uno era de un equipo prácticamente distinto, ¿no? Había guerra, ¿no? Uno del Madrid, otro del Barça. Sí, uno del Barça, otro del Madrid, otro era del Atlético de Bilbao, así que... Quitando en mi hermano el Paco, que era del Madrid y yo, los demás ya eran todos de otro equipo. Sí. Ante todo el Cádiz, ¿eh? Ante todo el Cádiz. Cuando empiezas tú en el mundo del fútbol, también estabas con tus hermanos, otros que estaban ustedes todos ahí, ¿no? Intentando, ¿no? Subí... Empezaste en los equipos inferioros del Cádiz, ¿no? Bueno, yo, de los primeros equipos así, bueno, estos son los de Barrios, Atlético Castillero, Lispaña y todo eso. Luego ya empecé en el Regina Passis. Del Regina Passis pasé al Cádiz infantil. Y ya a raíz del Cádiz infantil, pues, subiendo categoría poco a poco hasta llegar al primer equipo. ¿Cómo fue aquel día que te comentaron, Juan José, vas a subir al primer equipo? Bueno, antes de subir al primer equipo ya yo estaba entrenando con ellos. Entrenaba con el primer equipo y jugaba los partidos de Copa Andalucía. Bueno, entonces era... tenía más posibilidades de subir porque prácticamente me veía el entrenador y el segundo entrenador me veían cómo iba evolucionando mi juego. Y el salto, pues, fue prácticamente sin notarlo mucho porque ya había estado entrenando con ellos y para mí era un entrenamiento. ¿En qué año estábamos hablando aproximadamente? Estaba hablando que yo subí en el 78-79 porque en el año 77-78 que estuvo el Cádiz en primera, yo ya estaba jugando y entrenando con el primer equipo. Pero ese año que subí a primera, como había subido el Cádiz, entonces me cedieron al Jerez Industrial, tercera división, y ya de ahí retorné al Cádiz. ¿Te has sentido querido por el cádico de fútbol? Porque hablo mucho de vuestro ciclo, ¿no? De jugadores de vuestra etapa. Algunos dicen que sí, otros que no, otros que... Cada uno es un mundo diferente, ¿no? Por el trato, ¿no? ¿Aquella época estamos hablando? Hombre, te estoy cuenta de que en la época donde yo estaba con Lago Pandalucía, eran todos jugadores que no eran casi ni de Cádiz. Incluso en segunda división, cuando yo subí, estaba todavía Ramón Blanco, Ibáñez, Barras Chinas, Santa María... Había muchísima gente que no podían subir tampoco porque estaban ocupados por sitios de gente de fuera, que también demostraron su valía estando en el Cádiz. Así que eran también por méritos propios, tanto los que estaban como los poquitos que subían. Y cuando subiste al primer equipo, ¿quién te tocó a ti, compañero a lo mejor de habitación o de vestuario al lado, que te dijo, Guanset, tira por aquí, Guanset? No, prácticamente... Como un padre, ¿no? Todo casi... ¿De la misma quinta? Sí, porque no coincidíamos. Yo, por ejemplo, me juntaba mucho con Dos Santos, que estaban, pero íbamos de habitación. Pero ya digo que había gente de bastante peso en el equipo. Todavía estaba jugando Miguel Ángel, el extremo izquierdo, ese que era de Las Palmas. Pues había gente quino, así que había gente de mucho peso. Entonces, prácticamente... ¿Te imponía eso un poquito? No, porque, como también tenía gente con una edad similitud a la mía, pues eso pasa en los trabajos, en los colegios y todo. Sí, de asunto. Se van acomodando y luego... Los grupos de la edad y todo. Y entonces... Perdón. Entonces, luego, pues poco a poco, pues ya va cogiendo de todos y va entrando en el grupo y al final, pues... Es curioso, es curioso, según mi información, señor, tú me corriges. Recibe una llamada del FC Barcelona para fichar por el Barça y de repente te tiraste para el Madrid diciendo, uff, que yo me voy para el Madrid. Bueno... Aunque en casa fue un diut. Yo no, al revés, mi padre es contentísimo. Sí, pero otro ahí no... Mi padre lo que le interesaba era que yo fuera futbolista porque él sabía que me gustaba mucho el fútbol. Pero era un salto grandísimo, ¿no? Cuando recibes tú esa llamada. Lo que pasa es que yo no lo recibí exactamente. Ese fue un partido que terminó Atlético de Madrid-Cádiz. Y entonces nos montamos en el autobús. Mi mujer embarazada también se iba para el aeropuerto. Y me dijo Irigoyen que teníamos un puente aéreo para ir a Barcelona. Y me quedé en Madrid, que yo pensaba ya que iba para Barcelona. Y entonces en el hotel me dijo el presidente que el Madrid estaba interesado. Pfff, dudarlo, dije que vamos a escuchar lo del Madrid. Ni pensaste... Hoy en día hay muchos jugadores que tú me llamas y dices, ¿cuánto me dan? No, no, allí no sabía ni lo que me daban Barcelona. Yo decía que quería hablar con el Madrid, hablé con el Madrid, llegué a un acuerdo y ahí me quedé. No sé ni lo que me iba a dar. Ni traspaso porque aquel entonces... Sí, sí, sí. Fue un traspaso. Fueron... En principio fueron 100 millones de pesetas. Que era un dinero en su día. Luego parece que ese... Yo no sé cómo fue. Había 75 millones de pesetas. Venía el Madrid que cobraba 25 millones al Torre de Garganza. Se dieron a dos futbolistas del Madrid al Cádiz. Y entonces así fue la cosa. Fue muy... Todo se hizo en una noche. El otro día ya pasó el reconocimiento médico. Y seguí jugando en el Cádiz hasta final de temporada. El Barcelona no hubo después... Oye, bueno, no sé. O tal, no hubo contacto... No hubo defensa en este caso, como tú, que estabas destacando. Que el máximo rival, que es el Real Madrid. Hombre, todo el mundo quiere traer a casa lo que está en el mercado con valor. Sí, pero no es como ahora de que, por ejemplo, ha habido casos del último, por ejemplo, de Griezmann. Que ahora sí me voy, que ahora no me voy, que ahora sí, ahora no voy. No lo odiamos. Entonces, antes yo decía que quería irme al Madrid si él me estaba de acuerdo y nada. Y los compañeros, como yo iba a la selección y eso, los compañeros del Barcelona, pues me dieron la enhorabuena. Incluso hay algunos futbolistas que jugaban el Barcelona que me dieron que voy a tener mucha suerte, porque ellos lo que querían era ir al Madrid, no al Barcelona. Claro, no te voy a dar nombres, no te voy a dar nada, pero que son así las cosas. Porque hay compañeros, como tú has dicho, que viste un color y siente otro, ¿no? Claro, al fin y al cabo es un trabajo. Antes. Ahora más marketing, más, no sé qué, algo más. Hay equipos que van a otros clubes porque la marca publicitaria es la que los lleva. Claro, pero en este caso, si Juan José estaría ahora mismo en el mercado, entra tú. Lo mismo que te ha pasado en la actualidad. Es otro mundo diferente. Es otro mundo distinto, claro. Aparte de eso que ya te digo, que yo siempre he sido del Madrid y la oportunidad que me brindó el Madrid de poder entrar en ese club fue inmensa. Porque si me hubiera hecho el Madrid o no hubiéramos llegado a un acuerdo, pues me hubiera jugado el Barcelona. Me hubiera ido con el puente aéreo que lo teníamos para el siguiente día, por la mañana. ¿Cómo fue ese primer día en el Chapartín? ¿Cómo fue ese primer día? Bueno, es que como fue lo del Mundial 82, entonces la liga terminó antes, ya yo fui a Badajoz. Jugamos allí un torneo ibérico, que por cierto es la primera vez que me sucedió y la única, que metí dos goles en un minuto. Sí, sí que fue una cosa curiosa. Y entonces íbamos a jugar a Marruecos, pero tuve que quedarme, venirme a Cádiz y no ir porque fue el nacimiento del primer hijo. Que fue el 30 de abril, me coincidió que tenía que haber estado en Marruecos y entonces el Madrid me mandó para casa y después ya me incorporé y estuve en una gira por Venezuela, Honduras y Panamá. Recuerdo yo una anécdota de que venían con el sobrecito para que firmara, digo, no, 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 si yo lo pedí anticipo y si no, si son las dietas de los pocos de que yo ganaba aquí. Esto es una anécdota que fue buena. Tú coincidiste con Juanito, ¿no? Sí, sí, yo hablaste. Juanito, en un reportaje que he visto yo de Marking Robinson, que habla de Mitchell, que es un butrareño, no sé, Camacho, todos ellos, decía que tenía un genio, pero era un trozo de pan. De repente usted veía comentar, Juanito, y luego, Juanito, perdóname. Sí, sí, había partido donde yo estaba jugando con él y a lo mejor le entregaba una anécdota malamente y se ponía a pegar sartre en el campo, diciéndote cosas y eso. Bueno, conociéndolo tampoco pasaba nada, pero a lo mejor llegaba al descanso, lo que sea, y venía a partir de que perdona. Es que ya está igual, es lo mismo, lo suyo. Era un tío, además estuvo aquí en Cádiz casi una semana conmigo, en mi casa con la mujer y eso, y yo estuve en Tarifa en homenaje del primo y tenemos bastante amistad con la ex-mujer, no con la que tuvo segundo, sino con la primera, con las hijas y todo eso, pues tenemos bastante amistad. En ese reportaje estaba Millán de Martí 13, que era amigo suyo también, comentaba que había mucha gente que se acercaban a él a sacarle dinero y a aprovecharse. ¿A ti también te ha pasado de gente cuando tú estás arriba, en un Madrid, en un Cádiz, que la gente que se arrima hacia ti y luego te demuestra que no son amigos? No, porque no son amigos y nada, eso sí, yo creo que siempre pasa y a todo el mundo le suele pasar, ¿no? Aparte de Millán lo conocíamos mucho también porque tenía dos juvenitos, tenía un par y allí nos reuníamos todos y venía con Josema, el otro de Martí 13. Claro, y entonces pues teníamos unas amistades bastante buenas, Fernando Stetson venía mucho los desplazamientos del Madrid, y te digo que conoces gente también que en su momento fueron famosas y de que tenía una convivencia bastante buena, ¿no? Esas amistades te ayudaron en la época que se termina el fútbol y tú te viste, oye, porque ahí de repente están los amigos y a la hora de la verdad desaparecen los amigos. Sí, lo que pasa es que yo tuve la mala suerte también de que el tercer año mío en el Madrid entró Amancio, Amancio lo contaba conmigo, y yo terminaba contrato. Y entonces el Madrid no me quiso renovar, puesto que no había jugado prácticamente casi nada el último año, y llegué a jugar en total 85 partidos oficiales con el Real Madrid, que ya es difícil también de llegar. Y entonces tuve que volverme a Cádiz, y yo una vez que me retiré en Cádiz, pues ya aquí la gente de Cádiz. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Y cuando... ¿Te costó correr las botas? La verdad que... ¿O el mismo cuerpo te dijo... No, 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 que va, yo había jugado 26 partidos, me parecía que jugué esa temporada. Estaba Hugo Baca, el secretario técnico, y Ramón Blanco, el entrenador. Metí el gol al Málaga, el penalti ese de la promoción que hubo, que nos quedamos en primera división. Y yo pensaba renovar después de 26 partidos y tal, y entonces me dijo Hugo que no, vete que ya cuando vengas hablamos. Y cuando volví me dijo que no contaba conmigo. Entonces ya perdí toda opción de todo, porque ya cuando vuelves de vacaciones ya casi todos los equipos entonces ya tenían hecha su... ¿Pudo ser como una pequeña jugada? ¿No te sentiste? Yo no pienso eso. Porque si no te digo yo en junio, oye, que no cuento contigo y búscate... Yo creo que hemos jugado muchas veces juntos y tal, pero Hugo sí, si me lo llegué a decir, cuando termine la temporada hubiera tenido opciones de seguir jugando. Porque más me encontraba bien, tenía 30 y... me quedaba un mes para cumplir 35. Y la verdad que me encontraba bastante bien, bastante fuerte. Pero no entrarían sus planes y eso y me lo avisaron demasiado tarde y ya entonces no pude tampoco seguir. Así que ya lo dejé. Cuando dejé al fútbol se hablaba mucho de Juan José. Muchos bulos, muchas cosas. Y hasta una noticia en un diario de Gadi, ¿vale? ¿Te dolió todas esas cosas? ¿Cuando se hablan cosas que no son? Claro, indudablemente, porque si son de verdad, pues no tengo problemas en acatar las circunstancias. Lo que pasa es que, claro, hay muchísima gente que sin conocerme y sin haber cumplido conmigo, empiezan a hablar por ahí cosas que eran increíbles, vamos. Pero como yo tampoco me puedo pelear con el mundo, podré que todo el mundo diga lo que le dé la gana. Es más fácil y mucho más sencillo. Porque la verdad es que llega un momento que, no sé cómo me pueden comentar esto, si yo, es que llega un momento que, y bueno. En la actualidad, estás trabajando también con el Real Madrid, que yo creo que estás siendo tú más kilómetros que las maletas de Cocha Miquel, ahora mismo. Estás con las peñas, estás recorriendo también toda España, con la Copa de Europa. Paco, estás siendo tú ahora mismo la bandera prácticamente del Real Madrid. Somos seis compañeros o siete de los que estamos ahí, son muchas peñas del Real Madrid. Ya al principio yo iba con Tomás Roncero, me invitaba a los sitios y ya me dio a mí, Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid, si quería pertenecer al Madrid. Yo no sé, no me atrevía, no me, de momento me seducía la idea, pero no me había yo capacitado, digamos, para dar una charla a cuatrocientas personas, no, es que es difícil. Entonces, ya le llegué un día en una peña, en una parte de Madrid, y hablé con el vicepresidente que fue, digo, Eduardo, que cuando puedas, que quiero entrar en el Real Madrid. Llamó al departamento de peña delante mía y me dio que ya iba a estar informado. Me mandaron ya, me explicaron el papeleo, firmé el contrato y todo, y llevo ya cuatro años en el Real Madrid. ¿Cómo es Fulentino Mered? Pues la verdad, yo, desde que estoy trabajando, no lo he visto. Bueno, y... Me lo he cruzado cuando yo he ido a ver el Cádiz y entonces él, esa cruzada, él ha sido el que me ha parado y eso, y digo que para mí es un tío exesinal. El otro día también tuve la suerte de estar con Lorenzo Sanz, estuvimos en una peña mazacotero aquí en Torrijos, en Toledo, y eso pues he visto mucha gente de veteranos antiguos de otros equipos, porque yo lo que hago es embajador, representante del Madrid en las peñas. Entonces mi misión es pues llegar allí, el estar lo mejor posible, el repartir el llavero de insignia que nadie se quede sin ellos, luego dar una charla para los comensales que haya, y después ya al final de, como yo soy el que cierra el acto, todos los futbolistas del Madrid, el que cierra el acto en las peñas, pues entonces yo le hago entrega de lo que me haya dado el Madrid para ellos, una camiseta, o ahora se están dando algunos CDs de estos DVD de las cuatro últimas Champions, pero sí, eso es lo que es mi misión. Bueno, oye, cuando tuve toda tu trayectoria, Juan, ¿qué espinita tienes tú clara? ¿Aquí debería haber hecho tal o me quedé con las ganas de hacer esto? ¿Hay una espinita que tú la tengas clara en el mundo futbolístico? No, pero eso de todas formas ya, no se tiene que tener ni espinas ni nada puesto, que lo que sucedió o lo que pasó o lo que pudo ser, ya eso está pasado. Es decir, ya te tiene que mirar al frente, que el frente es lo más venidero, y olvidarte todo lo de atrás, no se puede vivir siempre de recuerdo. Te gustaría que recibiera una llamada del Cádico de Fútbol, Juan, o sea, vamos a tener un detalle contigo también, porque también has luchado mucho por esa camiseta, una época dorada, con el Mago, con toda esa época del Cádiz, de tener una puerta en Carranza. La verdad que me gustaría, las cosas son como son, pero más que por mí, por mis hermanos, por mis nietos, tengo cinco nietos, sobre todo uno de ellos que es muy futbolero, y muchos sobrinos también que tengo, por las nueve fiestulas de sobrinos que tengo. Entonces, sí me gustaría, por verlo a ellos y por la cara de satisfacción, eso. De todas formas, mi relación con el Cádiz siempre ha sido buena, con Vicadino fenomenal, Pepe Mata, todo, es decir, que con todo me llevo bien, hemos coincidido muchas veces juntos, y si ellos lo creen conveniente, bien, y si no, tampoco he... Ahí está Baena, están haciéndose puertas, Paco, fíjate también, que aquí ha pasado también Paco Baena, por lo de Tiro Cádiz. Pero que tampoco es cuestión de que, si te la ponen bien, y si no te la ponen, ¿por qué vamos a hacer? Eso no va a durar para toda la vida, se caer al estadio, a las remodelaciones... No, déjate de caerse, que ahora que tenés un estadio, lo que ha cambiado ese estadio, cuando tú jugabas, a la actualidad, fíjate, el templo... Se mojó hasta sin césped ahí, nada más que con barro, y ahora... Salvi, Salvi me dijo, cuando entró en Carranza, conmigo, me dijo estas palabras que están ahí, lo podéis ver en el reportaje aquí, en Objetivo Cádiz, es la primera vez que entró en Carranza, una bella, reformado. Yo no he dado la credo, Salvi, ¿cómo? Sí, y pisando el césped conmigo, es que esto se lleva la sangre, esto... Lo que pasa es que yo jugaba más veces partido de los Reyes Magos, ahora ya es que en verdad no puedo ni irme al Cádiz, porque todos los fines de semana tengo viajes con el Madrid... Lo que sí me han dicho, y ahora es que nadie lo escucha, que cuando juegas en Madrid ni sales tú de casa a Salvi. Eso sí es verdad. Eso me han dicho un pajarito por ahí. Hombre, si estoy fuera tengo que verlo en la peña, por ejemplo. Pero... A mí me dijeron... Pero si estoy en casa... Javi, mírate bien como juega en Madrid... Yo me quedo solo en la habitación y viendo el Madrid. Eso es seguro. Eso me han dicho por ahí. Lo que pasa es, claro, luego cuando voy por el viaje, me coincide que, por ejemplo, la semana pasada estuve viendo el Madrid. Tendría que estar allí al mediodía y tuve que estar allí en la peña con ellos viéndolo. Pero que no se ve igual un partido. ¿Te pones nervioso? Yo me pongo nervioso, con el Cádiz igual. ¿Sí? Yo el Cádiz... ¿Tú le he chillado al televisor? No, tanto como si ya le digas un zapatillazo y eso no. Pero muchas veces llegan momentos donde apagó el televisor. Pues si queda poco, claro. Si queda un mundo no porque siempre el Cádiz o el Madrid pueden dar la vuelta al partido. No es la primera vez. Pero ya cuando ya quedan pocos minutos y ve que no hay posibilidades de... Corto ya la tengo. Entonces ese día, el día que pierde el Madrid o el Cádiz, no se le puede abrazar. No. Ese día porque además como todo el mundo, lo mismo que en el Cádiz, que en el Madrid, cualquier aficionado le da un bolígrafo y un lápiz y no es capaz de hacer dos alineaciones juntas y ninguno. Vamos, cada uno pondría a uno y no acertaría. Hace también poco en una entrevista yo dije que Cervera no se iba a tirar piedras sobre su propio tejado. Creo que lo que está haciendo es la forma de juego del Cádiz, que está jugando mejor que el año pasado. Y que lo está haciendo bastante bien y que lo importante es poder subir de categoría. Luego ya equipos con menor empaque que el Cádiz llevan ya varios años también en primera división. A costa de jugar más o menos como están jugando siempre el Cádiz. ¿Tú lo ves en primera el Cádiz? Porque el Cádiz tendrá que pasar su bache, como todos los equipos. Eso es ley de vida, ¿no? Sí, pero también ten en cuenta que este año yo creo que tiene relevo en la plantilla. Hay banquillos. En otro año no había banquillos y era mucho más difícil. Pero yo creo que hoy en día, aparte de eso, tendrá que llegar ahora en este mes, tendrán que llegar también algún refuerzo. Y yo creo que el Cádiz este año se lo está creyendo. Eso mentalmente, porque tú vas a estar en un vestuario y vas a estar en un equipo que cuando va la cosa bien, no entra la pelotita, tranquilo que va a entrar. Como todo lo contrario, no entra y ya está con los nervios, no vaya a fallar. Si sigue lo normal y se le gana aquí el domingo de la leche, luego hay enfrentamiento entre los dos arriba, otro va a estar nueve, diez puntos, nueve, diez puntos, mientras esté así nueve, diez puntos. Estamos hablando de que son tres partidos, casi cuatro partidos perdidos para que lo gane el otro y que no es los enfrentamientos que tengan entre ellos. Yo creo que, y además uno de los hechos más importantes, me parece que el Cádiz, si mal no recuerdo, es de los máximos goleadores. Y está batiendo récords. Cervela en este caso está siendo un simeone, prácticamente. Pero que es posible hacer un simeone y ganar el partido y sacar al Cádiz de ahí, porque otro año parece que no es que se haya dejado de ir, sino que no han puesto mejor en él el interés, el punto ese que tenía al principio. Pues yo veo este año el equipo bastante bien y que creo que este año puede ser el suyo decisivo para poder... Bueno, sé que me alegra que estés también. Me alegra que esa cara alegre prácticamente de tus nietos, de tus cosas que da la vida, ¿no? Y de una gran familia, la familia Jiménez, que sé que hay ahí, por esa garantía que tenéis ahí todos. Hay uno que es regular, que tú ya sabes, es uno regular, que es Manuel, que la verdad es que todos ustedes los quiero mucho. Y fíjate, yo con tu hijo he jugado con mis manos, porque tú abrías Portugal, García Cabrera, fíjate los chicos, que es todo, ¿no? Y fíjate los años de un hermano en mano también que tienes, como Diego, como es que estoy ustedes. Cuando se juntáis, eso es un guirgay. Antes nos juntábamos más, porque en principio cuando son todos solteros, entonces te quedas allí, ¿no? Pero luego ya te vas casando, ya vas con el nieto, bueno, con tu hijo, con tu hija, los vayas a otro sitio y entonces... Pero en mi casa se montaban unas navidades y unos fines de año que eran increíbles. Bueno, vamos a ver que ha sido un placer tenerte aquí en Objetivo Cádiz, que cuando los veamos otra vez, en una entrevista, hablamos ya del Cádiz en primera. Hombre, por supuesto. Eso es... Pero, eso es pero. ¿Y el Madrid campeón de Europa de nuevo? Porque el Madrid está otra vez ahí, otra vez subiendo. Puede ser, puede ser. Puede ser, si hace nada decían que estaba muy mal y resulta que es el segundo máximo goleador y el tercero menos goleado. Hace nada. Y ha perdido dos partidos de Liga y uno de Champions, nada más. Así que... Bien. Bueno, vamos a ver que ha sido un placer tenerte aquí en Objetivo Cádiz, que aquí tiene tu casa, que tú lo sabes. Y ustedes, ya sabéis, se podéis suscribir aquí al canal de YouTube de Objetivo Cádiz y también seguir todas las noticias en la web. Y veis, pues, reportajes, entrevistas y todo. Sin más, quedáis aquí en Objetivo Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!